Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, digamos que lo que vamos a hacer es a desempolvar el cajón y buscar estos productos que pues nos encantaron, los necesitábamos en nuestras vidas y nos volvimos locas hasta que los tuvimos y en el día de hoy nos los vamos a aplicar y obviamente vamos a ver si nos siguen encantando como al principio. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Este video no es que me salió a mí o me inspiré, es que se lo he visto a otros, a un par de youtubers que lo están haciendo viendo los productos que antes les gustaba, a ver si hoy en día les siguen gustando, si les siguen pareciendo igual de fabuloso que antes porque es verdad que conforme va pasando el tiempo, pues digamos que uno va adquiriendo más conocimiento y sus gustos o nuestros gustos van cambiando. Entonces, en el día de hoy yo busqué en todo el maquillaje que tengo y me puse a ver que era lo que antes o cuando yo empecé yo decía yo necesito esto y hoy en día no estoy usando ni tanto ni con las ganas y con la necesidad que yo tenía de él. Así que señores, como pueden ver, yo obviamente con mi rostro totalmente desmaquillado porque vamos a maquillarnos con todos estos productos. Y voy a empezar, obviamente hay que empezar por el primer, ¿verdad? Y voy a empezar señores, ¿quién recuerda este primer de Smashbox, el Photo Finish? Este, en más de un video yo dije que este era mi primer favorito y la verdad es que en ese momento era mi primer favorito. Recuerdo que este primer me gustaba muchísimo porque como ustedes saben este es un primer que te va a ayudar a darte una superficie mucho más lisa de tu rostro y digamos que te va a ayudar a minimizar lo que son la apariencia de poros. Entonces, por esto era que este primer me gustaba muchísimo y aparte de eso que te deja la piel como muy suavecita. La verdad es que viéndome el rostro en el espejo, yo puedo decir que realmente la diferencia que yo veo a día de hoy no es mucha. Antes sí, obviamente la veía, pero claro, uno va usando otros productos que te van dando un mayor beneficio, entonces obviamente vas cambiando. Pero bueno, vamos a seguir y señores, yo como les he contado en diferentes oportunidades, yo antes tenía la piel normal y digamos que usaba otro tipo de bases para mi rostro, pero desde que estoy aquí en España mi piel ha cambiado y ahora soy piel seca, entonces digamos que todas mis bases las he tenido que cambiar. Hubo una moda a la que yo no caí porque realmente como que no me interesaba y era la moda de los productos o la base, la True Match de L'Oreal. Yo no caí en su momento, ¿verdad? Porque era una base que no necesitaba, pero hace creo que fue un año buscando bases que me ayudaran a mantener la piel hidratada, el glow y todo esto y que no se viera ese efecto mate porque antes me encantaba el efecto mate, señores. Para mí era todo mate, todo mate, todo mate, no solamente los labiales. Yo quería que la base se me viera mate y que el rostro se me viera mate, nada de brillo. Y ahora hoy en día yo lo que quiero es jugosidad y mucho glow y que eso se vea, mi amor, el brillo de aquí a la China. Esta base seca a día de hoy me gusta, señores, pero la verdad es que no tengo otra base que haya sido como un boom. Así que obviamente no las vamos a poner, pero tenemos claro que es una base que sí me gusta. Y hablando de sombras, yo recuerdo que hace un tiempo las sombras que estuvieron de moda y que todas necesitábamos en nuestras vidas eran las sombras de MAC. Yo recuerdo que yo en esa época decía, es que yo de MAC lo único que me interesa son los labiales, no me interesan las sombras. Pero unas sombras o unas paletas de sombras que estuvieron en moda y que por lo menos yo las conocí cuando Jacqueline Hill hizo una colaboración con ellos, fueron las paletas de Morphe. Las paletas de Morphe, yo las conocí por eso. Total, que obviamente yo también quería mi paleta de Morphe, pero la que yo quería era exactamente esta, porque esta tiene mis colores, los colores neutros, los colores tierra. Yo tengo la 35W. Digamos que estas son unas sombras que son buenas, bonitas y baratas. Digamos que me voy a hacer el maquillaje que siempre me hacía con estas paletas y obviamente van a ser con los colores que más he usado. Entonces voy a empezar con este tono que está aquí para ponérmelo en todo el párpado móvil. La siguiente sombrita que voy a estar usando va a ser esta, que para mí era como la sombra de transición perfecta. Y ya, para finalizar, voy a agarrar con el dedo esta sombrita que está aquí. Y esta yo me la pongo en todo el centro del párpado. Hasta allí vamos a dejar los ojos, señores. Y ahora vamos a hablar de correctores. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que cuando este corrector salió, era el boom. Todas las necesitamos porque era el corrector que más cubría. Hay gente que decía que reseca mucho. Hay gente, recuerdo que incluso criticaba el pan porque sacaba muchísimo. Pero díganme ustedes o cuál de ustedes no usó el Pro Longer Concealer de MAC. Mírenlo allí. Miren ahí cómo va el mío. Yo recuerdo que yo lo usé mucho incluso. Recuerdo haberlo usado hasta de base. Pero la verdad es que ya en el día de hoy no lo uso muchísimo. Pero digamos que tampoco me desagude el porque sé que es un buen producto. Yo lo uso en la tonalidad, déjenme ver, en la tonalidad NC25. Que para mí yo decía, bueno, esto es como muy oscuro. Pero esto fue lo que a mí me recomendaron en MAC y era lo que usaba. Así que en el día de hoy, señores, miren cómo está eso. En el día de hoy, por supuesto, nos lo vamos a aplicar. Yo lo veo oscurísimo ahora. Antes yo lo veía muy bien. Pero es que para mí es como un tono que era, o que es como muy oscuro para el resto de mi rostro. Muy bien. Y allí quedó, señores. La verdad es que viéndolo en cámara, o sea, ahí en el monitor de la cámara y aquí, no se ve o no se puede ver como... No, sí se nota. Se nota un poco el amarillo en la zona. Es que obviamente este corrector no es de mi tonalidad. O sea, es la que me vendió esto, me vendió gato poliebre, porque realmente no. Y sí puedo notar, no sé si quizás ustedes no lo capten, sí puedo notar que se me está creando lo que es pliegues. Es que realmente este corrector es bastante, bastante pesado. Y yo no creo que sea para mi tipo de piel. Bueno, señores, ahora sí vamos a hablar de un clásico, de un clásico que todas, todas necesitábamos. Estábamos locas, no sabíamos cómo obtenerlo. Bueno, por ejemplo, yo estaba viviendo en República Dominicana y allí no tenían la marca. Y eran los polvos de Laura Mercier. Ustedes se recuerdan de estos polvos que todas necesitábamos, todas queríamos, porque eran los polvos más buenos de la bolita del mundo. Y bueno, yo también fui una de las que necesitaba el polvo. La verdad es que yo lo he usado bastante, vas a ver que esto tampoco, pero si pueden ver la marca de que falta, llega casi, casi hasta allí. O sea, yo lo he usado bastante, bastante. Pero ¿quién no? Necesito estos polvos. Y ni hablemos de los FCMI, que esos también eran unos polvos o son unos polvos que todas necesitábamos en nuestras vidas. Yo estos, es verdad que al día de hoy no los uso como los usaba antes, pero digamos que todavía les sigo dando su uso. Bueno, allí quedaron los polvos. Y la verdad, señores, que viéndome en el espejo, no me gusta lo que veo. ¿Por qué? No por el polvo en sí, sino porque veo mi rostro como sin luz, como sin jugosidad. Y yo, como ya les dije, ya no me gusta el acabado mate de mi piel, sino que me gusta el acabado jugoso, el acabado con luminosidad. Ahora, señores, ustedes saben que Anastasia Beverly Hills es la dura en asuntos de cejas. Es la mujer que sabe de cejas. Tuvo el boom con los lápices de cejas. Pero yo no caí en el asunto del lápice de cejas. O sea, yo no fui una de las que hay. Sí, lo necesito, porque yo estaba negada con el asunto de las cejas. Si ustedes se dan cuenta, desde mi primer video al día de hoy, mis cejas han cambiado y han pasado por un proceso. Porque yo era de las que me negaba a maquillarme todas las cejas y todo eso. O sea, yo decía que no, que no, que no. Hasta que, bueno, me fui encarrilando. Una amiga que sabe de cejas me fue diciendo, mira esto, esto y esto. Y caí cuando la fiebre estaba con las pomadas de Anastasia Beverly Hills. Yo lo caí en los lápices, pero sí caí en la fiebre de las pomadas. Y aquí yo tengo mi pomada, que todavía la conservo. Y yo uso el tono taupe. Señores, pero eso no es todo. Yo dije, sí, yo me voy a comprar mi pomada. Pero yo necesito el cepillito, ¿verdad? Que viene aquí con su whoopiyol y con su brochita para ponerse las cejas. Porque yo entendía que si yo no me ponía esto con esto, no me iba a funcionar. O sea, para mí el complemento y el culpable de que este producto me sirviera era esta brochita. Entonces yo los compré en conjunto porque la cosa había que comprarla completa. Bueno, y ahora vamos a hablar, señores, del bronzer. Yo también era una que decía, no quiero nada con bronzer. Yo me voy a broncear el rostro. No me voy a hacer contouring, nada por el estilo. Pero aquí está. Yo también caí con los polvos de Hoola. Claro, yo los compré chiquitos porque yo decía, yo me voy a comprar a ver qué tal y cuál. Pero mi amor, le agarré gustico a la cosa y ahora es que yo tengo bronzer. Señores, ¿quién recuerda la fiebre del Hoola de Benefit? Todos, todos, todos lo necesitaban. Fócate, todos lo necesitábamos. Pero no solamente la del Hoola. ¿Quién recuerda que yo lo tengo en versión, digamos que quizás mini talla, el boom de los Lagunas de Nars? Todo el mundo necesitaba los Lagunas de Nars. Yo no le hacía mucho caso, pero digamos que sí viví en que estos polvos eran necesitados por todo el mundo y todos los querían. Yo lo compré en este set de mini talla que aquí vienen, por supuesto, los Organs de Nars. Que también fueron un boom, pero digamos que todavía ese boom se mantiene en el tiempo. Y por supuesto, los benditos Lagunas de Nars que yo dije, mira, déjame comprarlo así para probarlos y ver qué tal. La verdad es que la fiebre con estos dos bronzers fue épica. En el día de hoy, obviamente, me voy a estar poniendo los Hoola, ¿verdad? Porque fueron los primeros que compré. Miren allí qué bonitos quedan. La verdad es que es un producto que a día de hoy me sigue gustando muchísimo. Y ahora, por supuesto, señores, tenemos que pasar al momento colorete. Y díganme ustedes cuáles fueron los coloretes. Fue una línea de coloretes o una marca de coloretes que todas necesitábamos y queríamos todos. Yo, por ejemplo, recuerdo que tenía, creo que eran ocho y yo tenía cinco que los he ido regalando. Pero me quedé con el más importante. Señores, el luminoso de Milani. ¿Quién no deseó este colorete? O sea, todas lo deseábamos, que todas lo necesitábamos. Yo me la pasaba abierto Swatch antes de comprármelo. Y cuando me lo compré, era loca en la ventana esperando que llegara el mensajero con el colorete. Porque es que es un colorete que es precioso, precioso, precioso. ¿Usted ve? En el Swatch se ve bastante simple. Pero aquí se ve bastante bien. Y como tiene ese efecto como iluminador, tiene ese efecto como de jugosidad en el rostro, pues es un colorete que me encanta. Bueno, y antes de pasar a la máscara de pestañas y a los labios, señores, vamos a hablar del Fizzing Spray. Yo, cuando empecé en esto del Fizzing Spray, había dos que estaban de moda y que todo el mundo decía son buenísimos. Eran los que todas necesitábamos en nuestras vidas. Y les estoy hablando de estos dos. En primer lugar, el Photo Finish de Smashbox. Este primer es buenísimo porque básicamente es agua en tu piel. Y yo recuerdo que cuando yo lo compré, yo sabía que yo lo necesitaba. Es que yo sabía que lo necesitaba, así de simple. Y el segundo que nunca ha como pasado de moda es esta, la bruma de MAC. Mírenla allí. Esto es muy, muy bueno. Pero digamos que este pasó de moda. Pero este se ha mantenido y realmente ha venido otro más al mercado. Pero digamos que este sigue siendo el papá de los Fizzing Spray. Señores, ahora vamos a hablar de iluminador. Díganme ustedes cuál fue el iluminador que todas, todas, todas queríamos porque era el iluminador de momento. Era lo más fabuloso. Eso le quedaba todo tipo de piel. Y la verdad es que estábamos todas necesitadas por él. Pues, ¿quién se acuerda de este iluminador? El Sofangente de MAC. Mírenlo allí. Mírenlo allí. Todas lo necesitábamos y todas lo queríamos. Porque bueno, es que era el iluminador de momento. Y eso iluminaba de aquí a China. Y eso nos hacía ver hermosas y fabulosas. Ahora vamos a hablar de la máscara de pestañas. ¿Cuál fue la máscara de pestañas que revolucionó? Que era la señora máscara de pestañas. Es nada más y nada menos que la máscara de Too Faced, la Better Than Sex. Esta máscara era fabulosa, fabulosa. Es verdad que todo el mundo estaba enamorado de ella. Porque sí, todos estábamos enamorados de ella. Pero hubo mucha gente que dejó de usarla porque al secarse se le caían partículas o restos de la máscara aquí. Yo tengo tanto tiempo sin usarla que no me acuerdo si me dejaba restos o no. Señores, voy a acercar la cámara manualmente para que ustedes vean por qué es que esta máscara de pestañas la gente la amaba tanto. Y la verdad es que yo como que me voy a reconciliar con ella porque miren esas pestañas y a mí como que se me habían olvidado las pestañas que esta máscara dejaba. Bueno, y aprovechando que estamos aquí bastante cerca, señores, vamos a terminar obviamente con los labios. Y yo recuerdo que cuando yo empecé en esto del maquillaje había muchos labiales que yo necesitaba y quería en mi vida. Pero uno de los labiales que era icónico y que todavía al día de hoy sigue siéndolo pues es nada más y nada menos que el Ruby Woo de MAC. Todos necesitábamos este labial y todos lo queríamos. Y por supuesto yo también lo necesitaba y salí corriendo a comprármelo. También de la línea Rouge de los labiales en mate de NYX. Estos labiales, señores, yo los necesitaba todos y yo busqué todos los tonos que me gustaban porque yo los quería todos. Porque la fórmula, la verdad es que la fórmula es bastante buena. Toda la fórmula de los labiales en mate de NYX son fórmulas que me encantan. Pero este tipo de labiales salía atrás de ellos como cosa loca. Pero el labial, señores, que revolucionó y que tenía todo el mundo loco y todo el mundo lo quería y en el día de hoy está volviendo. Es nada más y nada menos, señores, que nuestro querido Candy Jump Jump. Señores, díganme ustedes quién no se compró este labial, quién no lo necesitaba, a quién no le parecía fabuloso y todos lo queríamos en nuestra vida. Yo recuerdo que hubo una época en que yo no me ponía otro labial nada más que este. O sea, para mí este labial combinaba con todos, todos los outfits que yo tenía. Así que, por supuesto, en el día de hoy vamos a ponernos. Y bueno, este es el resultado final del maquillaje. La verdad es que viéndolo en conjunto, el maquillaje me gusta muchísimo. Pero ahora vamos a hablar de cada uno de los productos, ¿verdad? Les voy a dar mi impresión en general. Tengo que decirles que la base, obviamente el primer, me sigue gustando. Es verdad que no me encanta como me encantan otros primers ahora porque yo me voy más por primer hidratantes. La base, por supuesto, como ya les dije, es una base que me gusta. El corrector no me gusta para nada porque toda esta zona siento, bueno, siento no, veo que tengo todos los pliegues marcados. Para mí es un corrector que es como muy pesado. Aunque yo he usado correctores, por ejemplo, Shape Tape. Yo no encuentro que el Shape Tape sea como tan pesado como el de MAC. No sé, siento que esta zona me la reseca. Los polvos, como ya les dije, son unos buenos polvos, pero ahora mismo no son mis favoritos. Yo estoy en esto de glow, de la luminosidad. Entonces, los polvos no me encantan. Obviamente, el bronzer me encanta. Obviamente, el iluminador me encanta. El colorete me encanta. Las cejas también, aunque no es un producto que usaría para el día a día, la pomada de Anastasia. Pero sí, me gusta el acabado que me deja y la verdad es que hoy veo como que las cejas me quedaron como bastante naturalitas en comparación a otras veces que me he puesto y realmente me las he dejado bastante, bastante oscuro. La máscara de pestañas, pues digamos que la volví a descubrir y que me encanta, me encanta esas pestañas que me deja. Me fascinan las sombras, por supuesto. También me encanta lo que es el setting spray. Yo lo sigo usando, me gusta. Pero, por ejemplo, el labial no me gusta. O sea, ahora cuando lo veo, es un labial que yo diría, no, no lo volvería a usar. Me gusta, obviamente, el color. El color me encanta. O sea, todo lo que es fluorescente y todo. A mí eso me encanta. Pero como me veo el labial que el color no lo veo como muy uniforme, eso me echa para atrás. Sinceramente, yo lo veo como un labial de mala calidad, quizás. Como ya les dije, yo eliminaría los polvos, lo que es el corrector y, por supuesto, el labial. El resto de los productos, obviamente, sí los sigo usando y sí son productos que realmente me gustan y están dentro de mi rutina. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. Cuéntame si tú estabas loca por alguno de estos productos. Si conservas alguno de estos productos. Y también déjame en los comentarios cuáles fueron esos productos que te volvieron loca y que saliste corriendo a buscarlos. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.